VIVA MÉXICO Quiero que suban mis amigos Amigo Caballero Vengo huyendo de la sierra Porque ayer mate a un mayor Que destruyó mi parcela No tuve una alternativa Puse de por medio tierra Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me haga el tirón Es que vengo denunciado Y es por eso me persigue Un pelotón de soldado No se preocupe mi vale Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo mi historia Y como hombre le regalo Mi caballo y mi pistola ¡Vámonos! Mi hija está un bolsado de tirón Y mi gorda del barranco Ay levanta bien mi cuerno Que siempre ha dado ¿Se equivocó el pistolero compayaki? Y bien que sí compadre Son los perdidos de Sinaloa Viejo arremánguele Y mi compayaki esta noche Desde el rancho para el mundo Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el antísico Y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está salgada Entreguenme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por ese gusto que traigo Rindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando Y eso creía Copa Gabriel Pero resulta Resulta que está más vivito Y coleando Viejo Así es tu payaki Pro Sinaloa Viejo La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores paren la fiesta Se equivocó el pistolero Se equivocó el pistolero Al que mató No era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Porque eres tapano Y una vez más Gracias Y puro grupo firme de Dwin Puro codiciado mijo Uy a la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que les importa Usted qué aporta No ando compitiendo Con los que una vez Con mí Todos traen su pleito Y la vendetta Contra mí Qué mal que se porte así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da por venir Se ve llegando al mil Por mí No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso No es de parar pues se equivocan No es de parar ya Compadre Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre Enchaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Uy a la patrulla Saludos a mi Listo Ánimo Y arriba Pacífico cabrones La tiendes la mano Y se agarran más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia ¡Compamorro! Gracias por aquellos Normal pero laổ Mera Estoy acostumbrant kadro price 年 . Pgar No 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 ¡Gracias! 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 Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el mar ¡Gracias! Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa, Arispe y en Moctezuma Al alazán más ligero, de los caballos de Osuna ¡Gracias! 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 Y otros detalles tiene sus gustos que son muy caros Los cerveza ya en el fresno o en un palenque con giro en mano También le gustan los trailers, son sus juguetes y tiene varios El que es buen gallo, donde quiera canta Y esto es, Connie Weapon Trae las sencillas del rancho, siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron, también le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más, hay que estar siempre muy agradecido Por mi familia querida, no dicen rara cuando yo brinco Trae un dolor en el alma, porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido Me puede mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Llegaba Peña Sorriente, a donde había un fandango Llegaba Peña Sorriente, a donde había un amigo